Bueno, Marco, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. La verdad es que para Historias Engarzadas es un honor siempre tener a alguien que es un ejemplo de muchísimas cosas. En tu caso, eres un ejemplo como deportista, pero eres un ejemplo como ser humano también, porque te has desarrollado en un medio bien complejo, que es el box, y saldo blanco en muchísimas cosas. Bueno, al contrario, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Efectivamente, un saldo blanco y yo una vida muy blanca, por así decirlo, pero gracias a Dios que te crees que me he hecho avanzar muy bien hasta ahorita. Pero una vida muy intensa en muchos sentidos, de momentos muy cruciales de tomar decisiones donde has tenido que tener la cabeza muy fría y el corazón muy fuerte. De eso vamos a platicar. Sí, claro. Cuéntame, ¿dónde naces tú? Aquí en la Ciudad de México, en los Picos de Iztacalco, ahí crecí. ¿Cómo fue tu infancia en ese lugar? Fue muy padre, como todo. De hecho, cuando naces, por ejemplo, en Iztacalco, vas a la escuela y te empiezas a pelear desde primero, segundo de primaria, porque hay que defenderse, ¿no? No porque uno diga, me quiero pelear, ¿no? De hecho, así crecí. Mi hermano, Jorge, cuando me ganaban, pues ya me defendía él. En barrio duro, entonces. En barrio duro. Marco es más chico que yo, mis amigos, normalmente la mayoría son de mi edad y un poquito más grandes, entonces cuando Marco se iba a pelear, pues el que salía adelante, pues era yo. En la secundaria fue lo mismo, salíamos y pelearnos con los que te asaltaban afuera de la secundaria. Un día llegó sin tenis, llegó sin tenis, y le dije, ¿qué pasó? Pues me los quitaron. Ah, bueno, está bien. Y ya empezó él a aprender. Cuando uno crece en un ambiente como el que tú me estás describiendo, es muy fácil cruzar esa barrera del niño que se defiende al niño que se va del lado del delincuente y que comienza a hacerlo. ¿Cómo fue que tú no llegaste ahí? Mira, yo creo que todo gracias a la familia con la que crecí, mis padres, mis hermanos, gracias a ellos. Mi papá toda la vida ha sido escenógrafo. Yo me acuerdo que a la edad de siete años veníamos a trabajar aquí, cambiaba las escenografías. Ellos me ayudaban a trabajar, sí. Va a ser comerciales. Casi duré como más de 30 años con Pedro Torres. Hizo lo de la comedia, todo lo de la comedia de nada personal. Él hizo toda la escenografía. Como que él nos jalaba a trabajar, intercalar la escuela con el trabajo para sacarnos un poquito de instacalco. Los enseñó a trabajar desde barrer, empezar a barrer todo el acerrín, todo lo que dejaban ahí tirado, ellos lo tenían que barrer. No porque fueran los hijos del jefe, iban a hacerlo o no, iban a trabajar. El 90% de los que eran conocidos, amigos, en el tiempo que yo crecí, pues unos ya no están, unos están en la cárcel. Y pues bueno, mi hermano y yo creo que saltamos ese trampolín. ¿Tu madre a qué se dedicaba cuando eras pequeñito? Mi madre, yo me acuerdo que era cajera en una panadería. Yo fui cajera y encargada. Yo recibía los trailers de harina, de aceite, de todo. Entonces, pues sí era bastante pesado mi trabajo. Y así salimos adelante. Y a veces la mayor, pues la hacía de mamá y papá, ¿no? Porque era la que nos cuidaba y nos pegaba más que la mamá. Pero nos llevó por buen camino también. Claro. ¿En qué momento empiezas tú a inclinarte por el boxeo? Tenía yo seis años y medio. Yo le digo tío porque mi papá lo agarró de niño. Se llama Arturo Cárdenas, él vive en Estados Unidos. Y Miguel Lucas, que sí es mi tío. Vivían con nosotros. Entonces, ellos como que se iban a practicar boxeo. Un día mi hermano y yo jugando, le dijimos, pues queremos ir, ¿no? A ver qué es. Recuerdo que me subí al ritmo y me hicieron una golpiza. Con un niño que ya sabía, ya tenía bastante tiempo entrenando. Marco lloró. Me acuerdo que lloró esa ocasión. Lo sangraron de la nariz. Me golpearon tan duro que yo hablé con ellos. Le dije, no, yo tengo que aprender, pues para desquitarme. Porque, ¿cómo me van a golpear así? Y salí a correr a la manzana para prepararme yo para mis peleas. Y entonces todo eso como que me envuelve, ¿no? Empecé a alejarme de los amigos. Ya no podía tener, hacer su vida normal. Porque era escuela, gimnasio, correr, comer y descansar. Y esa era su vida. Yo, en verdad, cuando empecé a ejercer el boxeo, mi primer pelea y todo, me emocionaba tanto. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, yo cuando empiece a crecer en el boxeo, te voy a comprar tu casa. Y te voy a comprar tu casa. Él me decía, cuando yo sea grande, mamá, te voy a comprar una casa muy grande rosa y una camioneta rosa. Siempre me decía que color rosa. Y le digo, sí, hijo, sí. Es como que te empiezas a planificar, ¿no? A querer, no ser ambicioso, pero sí tener una ambición en la vida. Y yo a todo el mundo, a mis vecinos, a mis amigos, yo les decía, es que yo voy a salir de Iztacalco. Yo voy a ser alguien y yo voy y yo voy. Y nos dábamos duro con los de Tepito en ese tiempo, recuerdo. Iztacalco, Tepito, eran unas peleas impresionantes. El mejor equipo que había en ese tiempo, cuando yo era amateur, era en Tepito. El mejor equipo olímpico. Entonces, cuando nos enfrentábamos con ellos, eran las peleas más duras. Llega un momento en que yo le dije a mi entrenador, a mi papá, a mi mamá, ¿saben qué? Si no debutó a los 15 años, pues yo me retiró del boxeo. Entonces, ya desde los 14 años se quería retirar. ¿Tú cómo te vas a retirar del boxeo a los 15 años y ni has empezado? Yo así les decía. Yo le dije a mi esposo, pues tú, ¿cómo ves? Dice, no, digo, mira, si él lo quiere, vamos a hacerlo. Le dije y después, pues va a seguir con su escuela, va a seguir estudiando y todo. Dice, bueno, espero, dice, no te arrepientas, dice. Lo vamos a hacer, dice, pero pues vamos a echarle ganas. Dice 65 peleas amateur. Un récord casi. Exactamente, porque yo me encantaba el boxeo, entonces los presioné. Mis papás firmaron unos papeles falsos. Él nos convenció para, teníamos que firmar para dar el permiso para que lo dejaran pelear. No me acuerdo si fue un año o dos más de edad para que pudiera disputar el título nacional. Estaba muy chiquito y cuando disputó el título nacional tenía, se supone, 17 años cumplidos. Lo logró debutar Rudi Pérez a los 15 años. Y a la segunda pelea del doctor Horacio Ramírez, que está actualmente en la comisión, se dio cuenta que tenía yo 15 años. Dice, no, estoy realizando tus papeles, son falsos. Y Marco dijo, bueno, si quieres regrese a amateur, pues yo no tengo un problema. Y ya no podían hacer nada, pues ya habías, ¿qué, ganado una pelea? Sí, había noqueado a dos profesionales. Me dicen, no, pues ya le ganaste a dos muy buenos. Volvió a meter sus papeles, corrigió su edad. Entonces, me dejaron continuar. A los 17 años llegas a Los Ángeles, California. Sí. Inicia propiamente tu profesión ya como boxeador. ¿Cómo llegas a Los Ángeles, California? En ese tiempo el fórum de Inglewood era como que el sueño de todo mundo. Se me da la oportunidad, pero me decían, ok, sí peleas ahí, pero vas con uno que quedó en segundo lugar de un torneo muy importante del fórum. Yo le decía, con el que sea, yo quiero presentarme allá. Cambia toda la perspectiva, pues no es lo mismo pelear en la Arena Coliseo, que en ese momento, pues era lo mejor aquí en la Ciudad de México, la Arena Coliseo, la Arena México. Que hay que irte a un escenario internacional donde, pues, muchos grandes peleadores mexicanos lo habían pisado. Yo le decía, mira, mira Marco, si vas a ir a pelear, vas a decir, voy a ir porque puedo y porque voy a ganar. Y primero tú y después tú, y al último tú. O entonces, esa mentalidad la tienes que llevar siempre de ser positivo. En ese tiempo me ayudaban como promotores la familia Maldonado, el señor Ricardo, Oscar Maldonado, todos ellos, que me hicieron darle brinco a Estados Unidos. Y llego y noqueo al segundo lugar de ese torneo, entonces la gente como que empezó a voltear hacia mí. El episodio número seis, empujón con el puño de Marco Antonio Barrera a la nuca. Llama la atención José Guadalupe García, continúa la acción del sexto. Está a punto de terminar hacia el frente, Javier Suzuki Díaz, con la derecha y después a las zonas blandas. Sin embargo, tú, a pesar de que le ponías mucha energía y mucho de todo de tu tiempo al entrenamiento, con esta meta que tenías de comprarle una casa a tu madre, nunca dejaste de estudiar. Incluso te inscribes en la carrera de Derecho. Sí, sí, me quedé en el paso. Yo también, mi sueño era ser abogado. Yo creo que si yo meto de abogado y litigo, voy a ser muy bueno. Y mi mamá me decía, pues yo creo que sí, porque de todo alegas, de todo dices y de todo bueno. Era muy alegón, todo lo discutía. Incluso en una ocasión alguien se quiso, yo creo que pasar de listo con alguna niña de la escuela y la defendió. Y hasta que no sacaron al maestro. Pero me llega la oportunidad de disputar el campeonato mundial a los 21 años. Entonces hablo con mis papás y les digo, bueno, vamos a ver, si pierdo, me regreso a la escuela. Y si gano, pues le decimos adiós a la escuela. Te adjudicas una corona vacante de Supermosca el 28 de agosto de 1993. ¿Es tu primer título como muy importante? Sí, es el campeonato nacional, para mí es al que más renombre le doy. Pelé en ese tiempo, cómo no recordar a Josefino Suárez. Yo creo que es el que más duro me ha pegado, fueron 12 rounds, nos pegamos durísimo y hasta la fecha lo sigo respetando. Pero le gané mi primer título nacional, que para mí tenía más validez que cualquier título. Y finalmente cumples el sueño de convertirte en campeón mundial en tu categoría con 21 años de edad. Sí, 21 años apenas. En favor del ganador y nuevo campeón de WBO Junior, Marco Antonio Barrera. Yo quería terminar esa pelea, quería coronarme campeón del mundo con un nocaut. Desgraciadamente Jiménez no se prestó y pues aquí está la decisión unánime. El boxeo es muy peligroso, los jóvenes son muy inconscientes. ¿Qué significaba para ti de pronto, no sé, tratar de aterrizarte, de no despegarte y volverte loco y volarte en el boxeo y ir contra tu vida? Pues si te vuelves loco, ¿qué será? Bueno, yo me hubiera quedado loco todo el tiempo, ¿no? Pero si era esa la familia que tengo que me iban jalando el lazo. De eso de las fiestas, que querían ir a las fiestas y todo, pero pues aquí estaba yo para irlos a sacar. Yo iba y me los llevaba. ¿Quieren andar en las fiestas? Dejen el boxeo, ¿saben qué? Porque las fiestas, las mujeres y todo no se llevan con este deporte. Si ustedes quieren hacer su vida normal como dos jovencitos normales, adelante, yo no me espanto. Pero ya no van al boxeo. La quinta defensa del título de Marco Antonio Barrera fue una historia realmente dramática. Empezó en la última conferencia de prensa. McKinney decía, tú no puedes vencerme. Y la respuesta fue esta. Así empezaba ya la disputa del título. Kennedy McKinney, medalla de oro en C1 88 en la categoría de los gallos, 30 años de edad, 22 del mexicano. En el ojo de Kennedy McKinney, la muestra del poderío de la derecha de Marco Antonio Barrera. Kennedy McKinney es un boxeador con el que tú tienes un primer enfrentamiento, donde además él trata de amedrentarte. Sí, exactamente en la conferencia de prensa empezó a hablar de los mexicanos. Me decía que yo peleaba por los frijoles, que mexicano. Empieza a provocar a Marco que por él va a salir de jodido, que gracias a él vas a saldar sus cuentas pendientes de dinero que tiene. Yo me levanté, pero como ya te demandan, entonces no puedes golpear a nadie debajo del rin. Entonces nada más volteé y le dije a mi promotor. Nada más de golpearlo, lo puedo golpear, pero yo asumo la demanda, me dice. Entonces cuando volteo, sale, tira un golpe ahí. Ya después se mete todo mundo y nos los dejó pelearse. Era la primera pelea de Marco en una cadena que lo catapultaba a ser una estrella del box. Y además lo hizo de una manera impresionante. Fue una pelea al tú por tú con Kennedy McKinney, que había sido medallista olímpico en los Estados Unidos. Un peleador de raza negra que había ganado ya varios reconocimientos a nivel mundial en lo amateur y profesional. Entonces era una pelea muy importante para todos nosotros. Recuerdo a un Barrera dándonos una prueba absoluta, definitiva de su carácter. Barrera es un hombre que tiene los pantalones puestos. Es un hombre y siempre lo ha demostrado como boxeador. Creo que eso lo ha ayudado mucho. Es decir, su capacidad de enfrentarse a la adversidad sin tenerle miedo a lo que venga. En ese mismo 1996, después de que te va bien y te va muy bien, pues te derrota un boxeador, Junior Jones. ¿Cómo asimilas esa derrota en ese momento? Híjole, una derrota que te encuentras en un momento que piensas que nadie te gana, que nadie te puede golpear, que eres invencible. Y cuando ves que no... ¿Por qué le ganó tanto tiempo para sobrevivir? ¿Por qué le ganó tanto tiempo para sobrevivir? ¿Por qué le ganó tanto tiempo para sobrevivir? Pero va a ser terminado. El balón termina la derrota. Me acuerdo que había una regadera y estaba... Cada vez que perdía lloraba, no sé por qué. Y en el vestidor hizo un berrinche como niño de tres años cuando le quitas un juguete. Va a llorar y a llorar y a llorar. Y entró mi papá y le dijo, cálmate, pues esto es deporte y se pierde y se gana. Y tú sabes si trabajaste bien o no trabajaste. Pero gracias a eso como que te hace regresar, te pones los pies firmes y dices, no, 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 aquí no hay invencible. Siempre hay uno mejor que tú si no te preparas bien. Hay algo que a mí me sorprende de esta entrevista. No es la primera vez que yo entrevisto a un boxeador. Y el tema del dinero nos ocupa desde el primer momento. Tú nunca has mencionado que si la bolsa era de tanto, que si la bolsa era de tanto. Yo creo que a ti te ha movido más el orgullo que el dinero. Sí, en las peleas que me dieron nombre, por lo regular con mis promotores no hablábamos de la bolsa. Y yo decía, es que yo quiero pelear con él. Dicen que es el mejor y yo quiero pelear con él. Entonces como que me movía más. Yo el boxeo como que lo traía más en la sangre por llegar a ser alguien, por trascender. Y aparte, pues me tocó una fecha que no había dinero, entonces. Marco Antonio Barrera es un profesional de 75 peleas en su carrera. Aproximadamente. Él ganó 9 de cada 10 peleas que hizo. Punto. Eso habla de la calidad de Marco Barrera. Peleando muchas veces con campeones mundiales. En este 1996 también descubres que tienes una malformación en la cabeza. Sí, todo me ocurrió en el 96. Estaba yo entrenando y como que sentía que me daba como un calambre, decía yo. Sí, como que cuando te da frío, no, en el cuerpo. Como que le hacías así, ¿no? Yo pensé que era algo normal. Subo, peleo, termina y yo seguí igual, hace cuenta, iba corriendo y como que... Entonces un día estábamos en casa y me hago así, me dice, ¿qué tienes? Yo lo vi que se puso rojo, ya con esa era la tercera vez que lo veía así, pero nunca me dijo nada. Entonces le digo, Marco, ¿qué tienes? Yo pues no sé, es algo así como que si me... No, 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 eso es como una... Como una epilepsia, dice. Es como una epilepsia, ya tiene tiempo que la estoy sintiendo, le digo. Me fui directamente al hospital, hospital Ángeles y fui y dije, quiero una consulta con un neurólogo, el mejor que hay aquí. A Marcos le hicimos un examen rutinario y se encontró que tenía una lesión en el lóbulo temporal. La lesión en la resonancia magnética era muy obvia, pues no había que saber medicina para darse cuenta de que estaba esa lesión. Me dijo, no, tienes una malformación, una vena ya se reventó y te está goteando, entonces eso hace que te dé una epilepsia. Me dice, o te doy medicamento para toda la vida, que ya tienes que dejar el boxeo definitivamente, o te opero, pero yo también decía, me opérame, pues ya se me acabó el boxeo. Lo pensaba él y lo pensaban todas las comisiones de boxeo y lo pensaba todo el mundo. Muy duro, muy duro, pero como siempre muy valiente. Cuando el doctor le dijo, te tengo que operar, platícalo con tu familia, Marco dijo, no, opéreme. El doctor me dijo a mí antes de que él estaba en cirugía, cuando salió me dice, sabe qué, señora Rosa María, no se espante, dice, ni nada, pero ahorita que salga Marco, ahorita que entre usted a verlo, Marco no la va a reconocer. Dice, incluso si ve el teléfono le puede decirme, das ese vaso o es una naranja o es un foco, pero nunca le va a decir lo que es. Pero no, desde que salió conoció a mi tío, conoció a mamá, me conoció a mí y hablando dijo, no, me sorprende la recuperación de este joven, dice, me demuestra que es un chico sano. Entonces yo voy al doctor, yo le di las gracias, gracias doctor, pues por haberme operado, me siento muy bien. No había ninguna razón por la cual hubiera alguna limitación, Marcos, después de la cirugía quedó curada. Y una persona que está curada, aunque haya tenido una lesión, puede practicar cualquier actividad. Doctor, usted lo que me está diciendo, ¿me lo puede dar por escrito? Sí, Marco, yo te lo voy por escrito, yo te acabo de operar. Él tenía que presentar certificación médica en todas las comisiones de box de todo el mundo, ¿sí? Entonces tuvo que llevar certificados, principalmente a Nevada, que era donde era más común que peleara. ¿Cómo fue ese regreso para ti? ¿Tenías miedo? Entre emoción y entre miedo, porque se ve que traía yo algo en la cabeza. Me lo decía el doctor Ignacio Madrazo, tu capacidad va a ser doble a lo que tú fuiste. Y yo le decía, ¿por qué, doctor? Porque las descargas que te daban te quitaban condición física, te quitaban fortaleza de lo que tú eres. Y fue verdad, porque a partir de ahí, de esa pelea, vinieron las peleas más grandes y gané creo que en seis rounds. También aquí hay una cosa muy importante. Tú empiezas a vivir el boxeo como si pudiera ser el último día cada vez. Siempre, siempre, así subí al rin, con esa mentalidad. Pero vinieron las peleas más grandes y más sangrientas de toda mi carrera. ¿Por qué a Jalisco? Porque no me fui, me llevaron. A ver. Dice que yo fui quien me lo traje, entonces se puede decir que porque yo soy de aquí y se fue dando la circunstancia. Nos conocimos desde chiquitos, pues tenemos familia en común. Entonces nos veíamos en fiestas frecuentemente. Empezamos a crecer y nos empezamos a, nos empezamos a hablar. Empezaba a visitarme aquí a Guadalajara y pues así se empezó a dar la relación. Yo recibía ramos y ramos y ramos de flores cada mes, cada 15 días. Me hablaba de donde estuviera y pues lo primero que hacía después de trabajar era venir a verme. Bueno, pues ya casándome con ella me la llevó a México. No, pues todo lo contrario, casi me llevó para allá. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? 24 años. ¿Qué significa Sandra en tu vida? También es parte importante, porque por ejemplo con mi familia siempre ha sido un, como mi columna vertebral, así lo puedo decir yo. Te vas acostumbrando a su ritmo de vida y ya cuando menos piensas, pues ya estás envuelta en todo esto. Entonces no es, no es fácil, pero se va dando la relación y te va dando la confianza para esperarlo y pues que él ande por todo, ahora sí se puede decir que por todo el mundo, porque le salían invitaciones hasta por debajo de las piedras. Pero pues ya llevamos 14 años. 14 años en los que además te han ocurrido muchas cosas como campeón de box, como ser humano y como padre. De eso vamos a platicar después del corte. Claro. Erick Morales se convierte en un rival no nada más duro, sino en una especie de obsesión para ti, ¿no? Para los dos. No sé, había una enemistad que empezó primero boxeando y se fue acrecentando la rivalidad hasta que nos encontramos. Yo tengo muchos, muchos años en el boxeo y son pocas las rivalidades que se ven como la de Marco y Erick. Era real, porque hay muchas que se crean por los, pues para darle más interés a las peleas, ¿no? Esta fue una rivalidad real. Esa rivalidad se fue creando hasta llegar al grado personal que se llegaron a ofender y se llegaron a golpear fuera del ring. Entonces era donde se vieran, era así como que agárrenlos porque se van a dar. Ellos pelearon tres veces, dos veces ganó Marco oficialmente y siempre fueron peleas que quedaron para la historia. De una calidad excepcional, muy, muy parejos. Muy, muy parejos los dos en las tres peleas y muy parejos como boxeadores en méritos. De hecho hay un round que lo están catalogando, por ese round creo que cuatro, quinto, del Salón de la Fama y... No, no, no. En ese año 2000 fue catalogada como la pelea del año. Sí, la pelea y el round del año. Le cuentan, entonces a la hora de las puntuaciones se la dan a él. Y como que hizo que creciera más la rivalidad. Fue un golpe duro, Marco lloró. No un público lloró, un privado con nosotros. Hijo, es que me robaron, me robaron. Y todo eso fue acrecentando e hizo una trilogía que para mí en lo personal ha sido lo mejor que me ha pasado. La época de Erick Morales y Marco Antonio Barrera, pues en la parte final de los noventas, inicio del nuevo siglo, implicó mucho para el boxeo mexicano. Y ellos le dieron esa categoría y esa época. La verdad es que nunca pensamos que fuera a ser una pelea. Pensamos que iban a ser cinco. Se quedó en tres. Pero yo creo que puedo marcarla como una era protagónica de estos dos hombres. El año 2002, cuando tú derrotas a Morales en esta revancha, también es un año muy importante porque te conviertes en padre por primera vez. Sí, 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 sí. Primeramente me super emocionó, pero me cayó el 20 hasta que lo vi porque decía, a caray, ya soy papá. Como que no te cae el 20 por todo lo que trae el boxeo. Estabas ausente, básicamente ibas a ser un padre ausente. Exactamente, y así fue hasta que mi hijo cumplió cinco o seis años. Marco se iba meses a entrenar, sobre todo cuando iba a tener una pelea. Y ella, pues, ella se hacía cargo, era papá y mamá durante esos meses en casa. Yo creo que ese es un apoyo primordial y sobre todo en la carrera de Marco. Es hasta donde reclamo, le digo, ¿no será que porque andaba de viaje me llené de chamacos en todo ese tiempo? ¡Ay, qué bárbaro él! Sí, 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 pero se me fue tan rápido que cuando volví ya tenía varios. El 2003 sí es el año que marca tu encuentro con Manny Pacquiao. Sí, y todo se me juntó, ¿eh? Ese año dejo a mis promotores, a la familia Maldonado. Era tiempo de brincar con un Óscar de la Hoya que estaba empezando a abrir una promotora. Los primeros que hicimos la sociedad para abrir Golden Boy fue Bernard Hopkins, Mosley, Óscar de la Hoya, Richard Seinfeld y yo. Yo no sabía como boxeador que nunca habían entregado el papel que había firmado el doctor Ignacio Madrazo. Que la habían tenido mantido en secreto. Ninguna comisión sabía que me habían tocado la cabeza y yo había seguido peleando pensando en que ya la habían entregado. ¿Por qué no lo entregaron? ¿Porque pensaron que te iba a perjudicar? Yo creo. Sale a la luz cuando estaba yo entrenando en Big Bird. Bueno, cuando Antonio Barrera te ha operado en la cabeza. Entonces se cuenta que la comisión de California, la comisión de Houston, la comisión de Las Vegas, dijeron, no puede pelear. Y yo dije, pues ¿por qué no puedo pelear? Pues si ya tuve esta, tuve esta, tuve esta y tuve esta otra. Y me dejaron seguir entrenando, estoy entrenando, se quema Big Bird. Me bajan de las montañas y de ahí mismo volé a Houston a que me valoraran médicamente. Pero todo esto pues mermó una preparación que yo tenía preparada para pelear con... Contra Pacquiao. Manny Pacquiao, que no le pongo ninguna justificación de me ganó y me ganó. Y como siempre, cada derrota lloran en la regadera. Pero, ¿qué te dice? Me fue más fácil reponerme, levantarme, porque yo sabía que no había sido la preparación adecuada. Que yo tenía todavía con qué poder dar más. Y así como esas vinieron, vino Pauli Ayala en Los Ángeles, lo noqueo. Vienen varias muy buenas peleas que también me catapultaron. En el año 2007, tú pierdes el título Superpluma contra Juan Manuel Márquez. Fue una pelea que si hubiera habido televisión abierta, otra cosa hubiera sido. Para Cheveo, que tiene un trabajador como el señor Lamazón, con una trascendencia de más de 25 años, esta persona, Larry Derman, dando las puntuaciones como lo hace en Lamazón. Así es. En las puntuaciones del yo gané la pelea. En el ring, los jueces se la dan a él. Fue una pelea muy pareja. Como todas las peleas parejas, dividió opiniones. Y yo creo que quedó para la historia. Sinceramente, mucha gente vio ganar a Márquez, que fue el ganador oficial. Mucha gente vio ganar a Barrera. Él sabe que esa pelea nunca la ganó. Pero tampoco hicimos un programa para decir, me robaron. No se podía, era una televisión de pago por evento. Y él sabe muy en el fondo que también le han regalado peleas, porque se quejaba mucho de Manny Pacquiao. Que me robaron y por qué no hice cuando le regalan también. Y la verdad, Márquez no tiene la culpa. Él es el menos culpable. Él se subió a hacer su trabajo. Si los jueces lo favorecieron por un favor al promotor o por equis, no es culpa del boxeador. Nunca hemos sido amigos, nada más nos saludábamos de hola, ¿cómo estás? Pero después de esa pelea, él acaba de decir en un programa en el que él trabaja, que yo le dejé de hablar después de esa pelea. Claro que no, yo siempre le he hablado. De hecho, en Las Vegas me lo encontré. Yo le dije hola campeón, me volteó la cara, iba yo con mi domadora. Y cuando me volteó la cara, pues le dije una grosería así, bien chilangota. Y ya mi domadora agarró y me jaló y me dijo, no, 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 vente, vente, vente. Y me seguí. Y no sé por qué él saca que yo le dejé de hablar después de esa pelea. Más bien dicho, él sabe muy en su corazón que le regalaron esa pelea. Cuando le ofrecen la revancha a Marco, le querían pagar Marco y ya no estaba por dinero dentro del box. Y dijo Marco, no, ¿por qué? Si aquí el de la imagen soy yo y no. A mí me dan esto que quiero o no hay pelea. Y no les aceptó Marco sus cacahuates que le querían pagar. Entonces ya fue donde dije, vamos a doblar las cosas, vamos a colgar los guantes y se acabó el boxeo para mí. Vamos a regresar para hablar de este retiro que quisiste iniciar en ese momento. Vamos a un corte. Empiezas a querer retirarte, pero antes de que eso ocurra como tal, viene la revancha con Pacquiao. Sí, pero creo que viene en mal momento, que anímicamente no estaba yo como me gustaba estar para todas mis peleas. Fue una pelea no complicada, porque yo esperaba un mani Pacquiao que se me fajara y que no se me fajan esa pelea. Y me acuerdo que como por el round número 9 o 10 me dio un cabezazo aquí. Y yo caí a la esquina y me decía mi hermano, no, pues ya no te fajes, ya la vamos bien, la vamos ganando y síguete moviendo. Y en la tarjeta de la Amazon, esa sí la pasamos por aquí, me la dio a mí y allá se la dan a él. Pero no había ese poder boxístico que hay, ¿no? Para poder hacer un escándalo y hacer una tercera. No lo había, me quedo con mi derrota. Me llevó a la lona boxísticamente y yo creo que ya fue donde empezó a venir el declive de Marco Antonio Barrera. No boxísticamente, pero sí moralmente. Me dediqué un tiempo a mí en decir, bueno, no nada más a mí, sino también a la domadora, a decir, vamos al cine, vamos. O sea, como pareja nos empezamos a... Sí, a conocer diferente. A conocer, exactamente, ya no. Se puede decir que ese año y medio es cuando él y yo empezábamos a entablar la relación otra vez. Empecé a ver a mis hijos, empecé a llevarlos a las fiestas, empecé a disfrutarlos diferente. Y los hijos lo vivían con esa emoción y con ese entusiasmo, igual que toda la familia. Ahora sí que se... no nos vayas a subir esto, se rompía la madre trabajando. Nace tu tercer hijo en esta etapa. Nace mi Marianito, que creo que es con el que más he convivido que con todos. Claro. Empiezo a dar cuenta de todo lo que perdí con mis demás hijos, pero gracias a esas ausencias, gracias a eso, mis hijos les traen una muy buena educación, porque no les puedo dejar más. Y lo que también tuvo que pasar es que tú regresaras. Sí. ¿Cómo te volviste a subir al ring? Ay, me acuerdo en ese tiempo, me hace una oferta a Don Quín, pero fue una vez como un preparativo de que iba yo a regresar. Me ofrece una pelea en Inglaterra. Sus hijos ya no querían que peleara. Y nosotros tampoco, nada más que pues ya lo apoyábamos. ¿Por qué regresaste? Porque la oferta era muy buena. No, ¿qué te crees? Que de las últimas peleas fue la más mal pagada. Pero como que yo que traía un gusanito de decir... ¿Puedo dar un último jalón? Puedo dar el último jalón, empieza la pelea, me dan un tremendo cabezazo en el primer round. Que la comisión de boxe en cualquier parte del mundo le hubiera parado. Y el médico de ring nunca la paró hasta el quinto round. En el quinto le iban a parar, le dije, no, pues da mi chance, ya no la paraste en los demás. Yo no conozco un boxeador que te diga, párenme en la pelea. Todos los que yo conozco, no, dame un round más. Ahí el que tiene que tomar la decisión es el entrenador. Porque si le preguntas al peleador, él puede bajar en camilla y te dice, estoy bien, échame otro round. No me acuerdo si pegaba, no me acuerdo de nada. Nada más me acuerdo cuando me estaban suturando. Lo que te puedo decir de esa pelea, es que si peleaban 10 años antes, los mismos, ganaba Barrera por mucho. El tiempo es democrático porque pasa para todos igual, para Barrera también. Entonces yo creo que empieza Barrera a rendir un poco menos y entonces claudica frente a una Mirkan que no es para la historia del boxeo, un boxeador de los niveles de Marco Antonio. Pues tuve una junta con mi familia, mis papás, la domadora, todos, ¿saben qué? Yo creo que ya no hay que hacer en el boxeo, yo creo que ya lo que hice, ya lo hice. Él fue uno de los mejores y será uno de los mejores, entonces ya no tenía por qué seguir si ya había peleado con los mejores del mundo, ya no había más. ¿Estabas preparado? ¿Ya estabas preparado? No, yo creo que uno nunca está preparado. Algo que estás haciendo toda la vida, difícilmente dices, sí, ya, voy a dar un paso, yo creo que no. Y entonces inicias una carrera como comentarista, una carrera que ha probado ser exitosa, porque la gente te quiere mucho, en el mundo del boxeo se te respeta mucho, entonces tienes derecho de piso para decir lo que quieras. Pero no te crees que yo pensé que no iba a poder, ¿eh? ¿Por qué? Muy diferente estar arriba del cuadrilátero que estar abajo. Sin duda, seguro. Entonces me invitan a formar parte aquí en Azteca, fue a las pláticas con Wilkins, que por aquí está. Él estaba trabajando en ESPN, y es una etapa donde yo me estoy mudando a vivir a Guadalajara, y curiosamente me lo encontraba mucho en el aeropuerto y muy amigo de mi hermana, y nos veíamos. Y yo siempre le decía, deja ESPN, vente con nosotros, ¿no? Estábamos empezando con todo el proyecto también de campeón azteca. Dije, pues me agrada la idea, pues vamos viendo. Pero le dije, pero yo no sé hablar lo que está pasando en una pelea. Yo sí me trabo, Marco, lo que tú hagas lo vas a hacer bien. Y si tú conoces este deporte, le dije, ¿sabes qué? Pues acepto el reto, vamos a ver si. Y ya llevo tres años intentando dar mi punto de vista los sábados de boxeo. Es una persona muy articulada, es un tipo muy inteligente, y eso suma a la experiencia y el haber sido un boxeador muy exitoso, ¿no? Hola, compañeros de Deporte Caliente. Esto fue lo que marcó la diferencia. Hicimos un viaje muy pesado aquí a Argentina, en el cual pues vimos un Omar Narváez, que sacó la experiencia, no necesitó hacer una pelea de desgaste, ir a buscarlo, ir encima de él, todo lo contrario, usó la experiencia, usó el cuadrilátero. Y de repente cuando te toca estar abajo y ser el narrador o ser el analista, sí tiene que haber esta cosquilla, es decir, yo tendría que estar ahí arriba. Ah, no, desde que vamos a hacer cuenta, pues desde que vamos a los escenarios grandes, las peleas grandes, estar en Las Vegas, el templo del boxeo, donde dices, yo pise aquí y yo hice el otro, pero, pero, dices, no, ya Marco, a ver, tú ya estás analizando boxeo, este, y aparte creo que eso es lo que me, ha sido mi terapia, más que otra cosa, porque no sé qué hubiese sido, o sea, qué hubiese yo hecho, este, sin, sin hacer boxeo, estando en mi casa, estando trabajando, y ahorita estar viendo lo que, lo que me dio de comer. Es una persona muy apasionada, es un tipo con mucha energía, que siempre está bromeando. Lo disfruta mucho, le apasiona irse, o sea, estar en televisión todos los sábados, lo disfruta, le gusta, yo lo veo que regresa contentos. ¿Qué más tienes ganas de hacer, Marco? Yo creo que ya, lo que tenía yo que hacer deportivamente, ya lo logré. Yo creo que lo que me falta hacer es, graduarme bien como, como padre de familia, recuperar todos los años perdidos de con mis hijos, casarme también. Tiempo atrás yo le dije a mis esposas, ¿sabes que yo me voy a casar contigo y por la iglesia? El día que mis hijos nos entreguen ahí, o uno sea padrino de algo, otro levante la cola, pero los cuatro deben de estar ahí. Pues Marco, ha sido un placer y un privilegio para Historias Engarzadas, que tú formes parte, con un capítulo dedicado a tu vida, de verdad es un gran honor para nosotros, y pues bueno, todo nuestro agradecimiento y admiración, por supuesto, a un gran campeón como tú. No, muchísimas gracias, yo creo que todo esto, todo esto es también como un homenaje, a mis papás que los tengo en vida, a mis hermanos, a mi esposa, porque si no hubiera sido por ellos, jura lo que no creo, que Marco Antonio Barrera hubiera llegado tan alto. Seguramente, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por invitarme. Nos dábamos, nos pegábamos en el área, nos dábamos de patadas y... Todo lo que está prohibido. Sí, todo lo que está prohibido en un partido. El día siguiente viene y me dice, delante de todo el grupo, estás fuera de la selección. ¿Qué te sientes estar en el bote? Yo, volteaba en las rejas y se me cago aquí. Tú veías, desde ese momento, cuando ya estás en el América, un poco como de reojo, lo que está sucediendo con la selección nacional. ¿Qué te hacía pensar que tú podías más que los otros? Pues no es que pudiera más. Yo siempre he tenido confianza en lo que hago. ¿Qué más puedes desear? No, bueno, sin título mundial. Ese lo tengo en mi cabeza como la obsesión más grande que puede uno tener en su vida. ¿Qué más te hacía pensar que tú podías más que los otros? ¿Qué más te hacía pensar que tú podías más que los otros? ¿Qué más te hacía pensar que tú podías más que los otros? ¿Qué más te hacía pensar que tú podías más que los otros? ¿Qué más te hacía pensar que tú podías más que los otros? ¿Qué más te hacía pensar que tú podías más que los otros? CC por Antarctica Films Argentina